Permitir la imagen de dos trenes, que salen a la misma hora, un tren se llama ajuste, es un tren que lleva peso, lleva grasa, lleva cosas que nos joden llevar, y un tren que se llama reforma, que es un tren que lleva proteína, lleva fuerza. Los dos salieron en vías paralelas, en Constitución, Retiro, Once, a la vez, con la lógica que el tren de la reforma vaya más ligero, enganche al del ajuste y lo cargue. ¿Ok? ¿Se entiende la figura? Sí. ¿Qué está pasando ahora? Que por la política, por la batalla cultural... El ajuste va más rápido. El ajuste va más rápido. Ambas cosas son imprescindibles. No hay ninguna posibilidad que no hagamos un ajuste porque la economía estaba dislocada, los que necesitan hacer una máquina, romper cosas, son... Nosotros me lo definieron genial, amigos, son destructores de oferta, es genial. Toda oferta que hay, se rompe, es una cosa genial. Bueno, el tren del ajuste va más ligero. Y este se mancó. Se nos mancó la ley de Omnibus, que vos me decís igual que nos sirvió para exponer, bueno, está bien, campeón, se marcó, punto. Hoy no tenemos moratoria, no tenemos blanqueo, no tenemos cielos abiertos, hay un montón de cosas que no tenemos, y el tren del decreto de 7023 tiene la reforma laboral, que es la más importante, parada. Entonces, sugerencia. O frenamos el ajuste, que no va a pasar, y no puede pasar, o aceleramos la reforma. Entonces, muchachos, encuentren la forma. No es una ley Omnibus, o muchas veces chiquitos, la que sea, pero aceleren la reforma porque si no, no lo pueden cargar. ¿La baja de la inflación está siendo consistente? A ver, en un segundo. La baja de las causas del aumento de precios es un dato objetivo. De las tres fuentes de emisión que tenían, tienen dos.